Hola, soy Jaime Aramayo, fundador de Chrome Creaciones Gráficas. Desde el año 1997, esta empresa se ha dedicado a lo que es la impresión y reproducción de productos gráficos. Desde sus inicios, comenzamos a dedicarnos a lo que es la fabricación de folletería, de papelería en general. Posteriormente, nos hemos enfocado en nuestros productos principales, los que nos han generado un gran rendimiento como es la fabricación de libros o producción de libros y gigantografías. Además, abarcamos otros productos como es la reproducción fotográfica, especialmente lo que se refiere a photobooks, fabricación de cuadros tipo canvas, entre otros. Hoy en día, hemos ampliado nuestra oferta al revestimiento y rotulado vehicular con fines cosméticos y comerciales. Los dejo invitados a que nos visiten en nuestras redes sociales como Chrome CG, tanto en Instagram como en Facebook. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!